Señores, se reeminó el partido entre el Monterrey y el Pachuca, uno por cero, ganó la pandilla, empezó muy bien, yo creo que mereció más de lo que obtuvo el fin de cuentas con el uno cero, para mí era para que ganara fácil tres a uno, o cuatro a uno, pero el fútbol es así de caprichoso, el día de hoy, ¿qué le faltó al Monterrey? La contundencia hermanito, solamente la contundencia, clavar la pelotita un poquito más de tiempo, pero en gran parte del partido fue espectacular lo que vimos del equipo del Tano Ortiz, pero muy bueno, empezando por el gol, el gol es una belleza de contraataque, una belleza de cómo agarrar la pelota, cómo agarrar mal parado al rival, y cómo hacerle daño con superioridad numérica, cómo avanzar metros, mensaje para Marcelo Flores que ayer le decía, en una contra, solo se puso nervioso, y hoy Germán Berterame tomó la pelota, condujo, taca, 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 por velocidad se llevó a dos, se metió a linderos del área, abrió a la derecha, Roberto de la Rosa recibe, conduce, centra y solo canales, remata al arco sin problemas, en una lindísima jugada, cuatro jugadores en el área, terminaron la jugada para un gol bellísimo en una contra, tomando muy mal parado al Pachuca, pero de eso no tiene culpa la pandilla del Monterrey. Hay bastantes cosas que desmenuzar, la primera, tenemos que hablar de lo que pasó con Roberto de la Rosa, para mí es espectacular lo que vimos el día de hoy, nos cayó la boca a todos, todos hablamos de Oliver Torres, de Johan Rojas, y al final siempre dejamos al mazapán del gol, bueno Roberto de la Rosa, ah metió gol en la pretemporada, ah titular, que raro, le ganó el puesto a Brandon, oye vemos lo de hoy, con razón está jugando, qué jugador tan bueno y qué mejor jugador se va a convertir cuando amalgame su calidad con canales como se dio el día de hoy, con Verterame, con el Tecatito en lo que anda el día de hoy, va a ser sensacional, cuando ya se recupere Oliver Torres, cuando tengas el corcho en buenísimo nivel, cuando estén los que saben tocar la pelota, este futbolista va a dar mucho de qué hablar, hoy creo que nada más es que le faltó que el fútbol le diera la oportunidad de marcar un gol, porque la jugada que hacen por derecha y luego que remata un bombazo, es espectacular que va al arco del Pachuca, pues mereció ser gol, la verdad es que hoy es el mejor de la cancha el joven de la Rosa, fantástico lo que hace, asistencia y casi gol, creo que se lleva las palmas y se lleva la ovación del público y se lleva la oportunidad para mi gusto de repetir, sin duda alguna, si el Tano es justo, él debe repetir la próxima semana contra la máquina celeste de Cruz Azul, Verterame me gustó, participativo, no tanto dentro del área sino fuera del área, creo que se desespera al momento de que la pelota no le llega tan rápidamente y creo que baja mucho, pero esa enjundia, ese esfuerzo, esas ganas se le agradecen siempre a un futbolista que moja la camisa como Germán Verterame. ¿Canales? ¿Qué les digo de Canales? Es un genio, ese hombre juega en el primer cuarto de cancha, en medio campo, linderos del área y es garantía de fútbol, es garantía de que no pierde la pelota, es garantía de que el pase va a ser correcto, de que el pase va a ser exacto, de que el disparo va a ser a portería, de que va a ser daño al rival. ¿Qué le faltó el día de hoy? Bueno, el compañero que todavía no puede jugar por la lesión y él tuvo que jugar más retrasado, aún así marcó el gol, estuvo ahí en el área, pero él debe estar más cerca del área para poder marcar un poco más de diferencia el día de hoy. Me gustó lo que hizo Canales, me gustó lo que hizo Verterame y me gustó lo que hizo el Tecatito. Si usted, usted o usted, lo va a criticar porque falló el gol que falló, perdónenme, pero no sabe de fútbol, no quiere hablar de fútbol. Hoy el Tecatito juega un gran partido, uno de los mejores partidos que le hemos visto al Tecatito desde que llegó a Rayados de la Monterrey hace un año, desbordó, encaró, asistió, casi gol, bueno, estuvo cerca, participó en defensa, participó en ataque, bajó y subió toda la banda derecha. A mí me parece un gran partido y no lo voy a enjuiciar por una falla, que si es falla, una parábola, una pelota rebotada del portero, sin portero, en el arco abierto, y remató de pierna zurda para un lado. ¿Qué era? De cabeza, asegurarla, no es fácil la jugada, pero bueno, yo no lo voy a enjuiciar por una falla, sino lo voy a enjuiciar por lo que hizo en el partido y por el partido es un gran partido del Tecatito. ¿Quién jugó mal? Maximeza, terrible, voló una pelota en el área chica, patazo de honrón, allá, a cualquier lado del mundo. La cancha estaba mala, estaba muy desigualada, y no es pretexto porque a los demás sí le pegaron bien al arco y Maximeza no, y le pegó muy mal. Y la otra es una contra que hacen bellísima, primer cuarto de cancha, salen jugando, el corcho, Roberto de la Rosa, Maximeza solo por izquierda, hay dos jugadores en el área, y en lugar de tirar, se entró. Se entró cuando todos esperábamos que tirara, entonces Maximeza se ganó seguramente su lugar en la banca porque no dio para más. Jordi Cortizo entró bastante mal, muy pero muy mal, terriblemente mal, tan así que lo más destacado es que se salvó de la roja porque el árbitro fue un inepto y no lo echó, el bar fue un inepto, no lo echaron, ese tipo ya no está en Monterrey, ese tipo está en Guadalajara. Olvídense de Cortizo, él ya está en Guadalajara, él quiere estar en Guadalajara y que le vaya bien en Guadalajara. Ya no lo utilicen, si va a entrar así, tan mal como entró, pues ya no lo utilicen, ya pertenece su mente al club deportivo Guadalajara. Pero el mejor de todos, el que sacó a las papas al fuego y el que salvó al Monterrey hoy, se llama Esteban Andrada. Les dije en un video hace poquito, valoren lo que tienen porque si se les va en una de esas locuras que la Roma lo busca o se quiere ir o Boca también le marca o algo que pase y se va a Andrada, lo van a extrañar. Hoy salvó al Monterrey de tres goles hechos en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, tres goles hechos y él salva por derecha, salva por izquierda, ataja, saca la pelota de arriba y se convierte en el MVP y por él, hoy el Monterrey termina ganando el partido. Allí está la cosa, el Monterrey hoy juega de regular a bien, pero termina muy mal sufriendo el partido y los cambios del Tano no fueron los correctos. ¿Tú qué opinas? Aquí te leo.